Clásico es amarte, locamente enamorarte, quiero entregarte más que todos los demás. Yo era un extraño, perdía ya mis años, y llegaste a un amanecer, me hiciste renacer. Eres dulce y diferente, eres mía y ardiente, eres sol en mi corazón, ilusión en mi mente, todo esto sorprendente y clásico también. Camino al revés y duermo sin paz, te quiero una vez, mil veces más. Me muero de ser, pudiéndote ahogar, ya enloquecer de tanto desear. No, no es solo amor, es todo lo que soñé, vivo por ti viviré. Clásico es amarte, locamente enamorarte, locamente enamorarte. Quiero enamorarte, quiero entregarte más que todos los demás. Clásico es amarte, clásico es amarte, locamente enamorarte, locamente enamorarte. Quiero entregarte más que todos los demás. Camino al revés y duermo sin paz, te quiero una vez y mil veces más. Me muero de ser, pudiéndote ahogar. Quiero enloquecer de tanto y tanto desear, pero no solo es amor, no, no solo es amor, es todo lo que soñé, vivo por ti viviré. Clásico es amarte, locamente enamorarte, locamente enamorarte. Quiero entregarte más que todos los demás, quiero entregarte más. Clásico es amarte, locamente enamorarte. Clásico es amarte, locamente enamorarte. Quiero entregarte más que todos los demás, quiero entregarte más. Clásico es amarte, locamente enamorarte. 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 Gracias.